Me pregunto de lo que va a estas cabezas y muñecas, las muñecas y las rosas, ok, perdón. Estoy un poco lag porque acabo de comer algo y ese algo me dejó la lengua un poco en carcomida. ¡Hijas de puta que no me vean! ¡Oh, me habéis asustado! Pensé que aquí no vivía nadie, por amor de Dios. ¡Fran, te presentaste al asesino! Ahí estás, te estábamos esperando. ¿Dónde está tu cabeza? ¡Aquí! Mi cabeza, esperándome. Esperándome, es lo importante. Esperándome, ¿por qué? Tú, el precioso ser de otro mundo. ¿Quién nos creerá? Estoy confusa. ¿De qué estás hablando? A ver, ¿de qué estás hablando? O sea, no entiendo una mierda. Lo siento, pero no encuentro el sentido de lo que estás diciendo. Fran Bow, ese es tu nombre, ¿cierto? Y tu papá y tu mamá murieron trágicamente. Muy brutal, ¿cierto? Y ahora quiero saber quién la mató, ¿cierto? ¡Frenad! ¿Cómo es que sabéis todo eso? Simplemente lo sabemos. Tenemos que saberlo. Somos parte de este mundo. ¡Wonderland, es hermoso! Pero no estés triste. No estés triste. A todos nos suceden cosas malas. Todo el tiempo. Ojalá estuvieras en casa. Me siento perdida. Pues me siento perdido. Ojalá no me hubiera pasado nada malo. Me siento completamente perdida. No desees cosas que no... No. No desees cosas que no pueden pasar. Entonces... Encontrar las soluciones y respuestas. No van a volver. No ven la solución. No ven las soluciones. Perdón. Sí, pero el dolor que siento es tan grande. No le veo soluciones. Bebe algo de té y come algo de tarta. Te dará a sentir mejor. Acabo de comer eso mismo, pero no quiero... No quiero porque probablemente estas desgraciadas me droguen y me muera. ¿Quién nos ha hablado de mí? Antes de nada. Gracias, pero... Gracias, pero en serio. Necesito saberlo. ¿Quién nos ha hablado de sobre mí? ¿Tienes miedo, pequeña Fran? Un poco. No, estoy confundido. Creo que no. Solo siento confusión. Eso es todo. Estoy muy confusa. Todavía no has preguntado por tu gato. El señor medianoche. ¡Verga, sabes demasiado! Es muy raro para una niña que ama a su gato más que nada en este mundo. Y parece muy relajada tras encontrarla en la jaula. Hambriento y asustado. ¡Verga! Esto es demasiado... ¡Saben demasiado! No deberíamos... No deberíamos estar temblando de miedo por ti. No estoy relajada. Le adoro. Y por eso es que estoy aquí. No quiero parecer mal educada. ¿Quieres preocupar? ¿Quieres recuperarle? Es mi mejor amigo. Sí, por favor. Realmente le deseo recuperar. Es mi mejor amigo. Antes de que lo soltemos. Cuéntanos cómo es que has venido aquí. Es una larga historia. Me escapé de un lugar. Un lugar muy feo. Le abren la cabeza a los niños para ver qué hay de malo en ellos. Phil me contó un secreto. Phil es hijo de perra que me encerró. Y fui lo suficientemente lista como para escapar. Y entonces me introdujo al bosque y conocí a una hormiga gigante. Y maté a un bicho muy horrible. Y maté a un bicho. Fue muy horrible. Y entonces conocí a una rata que quería tener su pelo arreglado. Y entonces hice una puerta. Y esa puerta me trajo aquí. Pero cuando atravesé la puerta, algo pasó. No recuerdo nada más. Ah, y si una... Y vi una auténtica familia de piñas. Fue antes de venir aquí. Viven en la casa del señor Antonio. Les gustan los arándonos. Ah, y vi insectos voladores que se enredaron en un árbol por su largo pelo. Esto fue también en el bosque. Y ahora aquí estoy, buscando al señor Medianoche. Esto ha sido toda una aventura. ¿Cuántos años tienes, Fran? Tengo 10 años. Tengo 10 años, pero va a ser el 11... Van a ser 11 dentro de poco. ¿Y vosotras? Nosotras 16. Bastante mayores que tú. Así que tienes que obedecernos. No crucen los bolos así. En serio, estas gemelas están raras. Están creepys. Así que probablemente algo malo pase después de toda la plática. Estoy seguro de eso. No podés decirme que sí. Ok, esto es... Fran, tomaste la iniciativa. Te pusiste muy mandona. Si le dices no podés tenerme que... Bueno, ya. Abrimos la jaula. Solo quiero que abrís la jaula para que pueda volver a casa con mi gatito. Ni siquiera nos preguntas nuestros nombres. Eso no es educado. No deberías vagar por casa sin permiso. ¿Eres estúpida? Una niña pequeña y sin familia. Pequeña, estúpida y sin familia. Parad, por favor. Lo siento. No quiero... La están haciendo llorar. No quería ser mal educada. ¿Estás llorando? ¿Por qué lo haces? Tendrás problemas. Si no haces exactamente lo que te decimos, tú y tú, gato, moriréis. ¿Lo has entendido? Todo lo que necesitéis. No estoy dispuesto. O sea... A ver, tengo que pensar esto. O sea... Fran está muy, muy deprimida. Pero tengo un cuchillo. Podría defenderme con eso. Pero son dos. Son un puto monstruo. No sé si tomar la iniciativa o hacer... O doblegarme. Fran solo tiene 10 años. Elegí la ruta genocida. Venga. Agarra el cuchillo, animo. No me dais ningún miedo. Soltad a mi gatito ahora. Idiota. Tú te lo has buscado. Si no haces lo que te pedimos, cosas malas pasarán a tu gato. Te forzaremos para que lo mates con tus propias manos. No, por favor, no. Lo que pida es... Oh, mierda. Me acabo de doblegar. Bien, ahora escuchanos detenidamente. Necesitamos que hagas un truco de magia para nosotros. ¿Te gusta la magia? La magia... La magia es mágica. Annie también hizo magia. No, esa es droga. Sí, Annie también hizo magia. Pero ella no tenía ni idea de cómo se hacía. De todas formas, esta magia es muy poderosa. Es tremenda y peligrosa. Aquí está la receta. Sé que autolesa y precisa. Y podrás pasar... O podrán pasar cosas terribles. Perder en lo oscurito. Verga, no acabo de leerlo. No sé si puedo. Hacedlo vosotros mismos. Verga, esto es un ritual satánico. No sé si voy a ser capaz de hacerlo. Hacedlo vosotras. Nosotras no podemos. Nos matarían. ¿Sabes? Vete a la mierda. Se me están usando como la excusa. Nosotras no éramos así antes. Salíamos a ser dos personas diferentes en dos cuerpos diferentes. ¿No nacisteis así? Una noche hace mucho tiempo, algo apareció... Algo apareció delante de nosotras. Pensábamos que era un ángel, pero no lo era. Él decidió que deberíamos pasar la eternidad juntas. Nos echó una maldición para ser así. Nunca comprendimos el por qué. Tenemos un conjuro que... Para traerlo de vuelta. Pero haremos eso más tarde. Cuando ya estemos unidas... No, ya no estemos unidas la una a la otra. Y le demostraremos que no tiene el poder alguno. Y que se arrepentirá. Haremos... Haré lo que pueda. Eso suena espantoso. No, se lo merece, la verdad. Eso suena terrible. Haré todo lo posible para ayudaros. Vamos a reunir algunas cosas que necesitas por el ritual. Y como has sido una niña muy... Y como has sido una niña muy insolente. Ni siquiera vas a poder hablar con tu gato. Vas a tener que esperar hasta que volvamos. Dejadme hablar con él. Por favor, dejadme hablar con él. Dejadme que le da algo de comer. No, no puedes. Y Fran, ¿ves esta llave? Es la llave del gato. ¿Puedes imaginar qué es lo que puedo abrir con ella? Puedes. Tu niña tonta y engreída. Maldita hija de perra. A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo velas. Tengo un cuchillo. Tengo esas pinzas para pan. No tengo nada con que drogarlas como para dormirlas. De la misma manera que con el otro güey. Parece que fueron acá arriba. Vamos a intentar con la corevisión. No. Lo imaginé. Cielos, el olor. Ok. Máquina de escribir. Ya dejó de soplar esta madre. A lo mejor puedo hacer algo. Oh, no me ha querido escribir. Y funciona. Ok, no hay nada. ¡Hola! ¡Hola! Hacélo otra vez, pero no... Pero no he tomado mis píldoras. Bueno. He abierto la ventana. Gracias por... Parece quien quiera que seas. ¿Me puedes explicar por qué hiciste eso? ¡Puedo salir! Oh, oh, oh. A ver. ¡Eh, tú! Sí, ¿quién está hablando? Yo soy un sapo. Eso. Sí se da doble sentido con los chilenos. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? Cuéntame, amigo. No tengo nada más que hacer. Sí, ¿qué pasa? Estás en grave peligro. No te fíes de esas niñas. ¿Por qué dices eso? O sea, son unos pinches maniáticos que te acaban de amenazar, Fran. Sentido común. Bueno, eres una niña de 10 años. ¿Esta te perdona? Mira, niña. Soy un sapo. Y sé que tengo... Me puedo ir... Sé que me puedo ir nadando de este lugar. Pero no me lo permitirán cada vez que intentes salir de aquí. No me lo permitirán cada vez que intentes salir de aquí. Regreso en forma... Regreso de forma mágica. Esta casa es como un imán gigante. Un imán de sapos y gatos. Nos adoran. Pero no nos dan amor. Es oro para utilizarnos. No te fíes de ellas. ¡Eso es terrible! No confío en ellas. No confío en ellas, lo prometo. Te dan una receta para hacer algo mágico, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¡Uy, viste la mierda! ¿Viste la niña muerta que estaba en la habitación? Bueno, ese podrías ser tú en un instante. Si intentas hacerlo. Ella lo intentó, pero salió mal. Pensaré en algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Pero qué podría hacer entonces? No soy un sapo muy listo, pero si soy... Pero si fuera tú, sería creativo. Creativo. Haré todo lo que pueda. Una niña, por favor, sal de esto. Quiero salir de aquí. Hey, niña, por favor. Sálvanos a todos. Realmente quiero salir de aquí. Adiós. Cuando viaje bicicleta oxidada. En medio de una isla. Ok. Una roca. Grande. ¿Gorevisión? Vamos a ver. Ya estoy afuera. Veamos si pasa algo. Los incrédulos necesitan la verdad en la pared. La niña. Mi hermana intentó atraparme, pero salió corriendo. ¿Qué? Estoy asustada. ¿Me ayudarás? Perdidos en la oscuridad. Perdidos en lágrimas. Tu cuerpo se vuelve mentira por medio de la mano del ángel. Qué tristeza. Necesitarás el corazón de una rana. Pobrecita. La cabeza de una joven virgen. Esto no me gusta. ¿Dónde va? Palo y sangre de un gato negro. Un pentagrama. Un pentagrama hecho con cenizas. El cuerpo quemado de un zorro. Esto es lo único que le falta porque todo lo que acabo de ver ya lo tengo excepto el cuerpo del zorro. Esto debe ser cocinado todo junto dentro de una cazuela o de una caldera con bastante agua. Cuando esté a punto de... Cuando esté a punto de beberse la poción, repite las palabras. Mahambu. Sabrá su puta madre. Estas son palabras mágicas en un idioma extraño que obviamente no puedo descifrar. Tengo un monstruo dentro de mi cabeza. Tengo un monstruo dentro de mi cabeza. Mi hermanita intentó atraparme, pero salí corriendo. Estoy asustada. ¿Me ayudarás? Tengo un monstruo dentro de mi cabeza. Esto algo significa. No sé qué, pero algo significa. Rosas de color rosa. ¡Hombre! ¡Ay, me pinché el dedo! Rosas malas. ¡Rosas malas! ¡Malas! Increíble. Supongo que alguno... ¿Por qué? ¿Pero qué significa? ¿Quién ha escrito esto? ¿Ella? Papeles sí. ¿Pero cuál es la verdad? ¿Ok? Supongo que no me queda más que hacerles caso. O sea, tengo unos ingredientes. Dice que sea creativo. ¿Qué puedo hacer? ¿Las velas? ¿Qué puedo hacer para cruzar aquí? Obviamente no hay nada que pueda hacer aquí. ¡Oh, sí puedo! Pero es estable. Vamos. Ok. Venga, vamos. ¡Franny! ¡Verga! Lo intenté. Lo intenté en serio. Esa escoba tan mala. ¡Mala, mala! Lo intenté. Ok. Lo intenté. Pero parece ser que no era lo que debía hacer. La cagué. Ok. ¡Oh, un tablón! ¡Oh, un tablón! Ok. Creo que ya sé a dónde ir. Ok. No tardé tanto como esperaba. Esto fue bastante rápido, de hecho. Así que... A ver si doy en el clavo. ¿Por qué vine aquí si puedo ir en cualquier lugar? Ahora probé con la escoba y valió pito. Así que vamos a intentar con la madera a ver si no se rompe. Y probablemente pueda cortarlo con el cuchillo de esa madera y hacer caer lo que sea que tengo que hacer caer. Usar aquí... No, aquí no, pendejo. Usar aquí. Aquí, dije. Perfecto. Este trozo de... Podemos con este trozo de madera. Sí, perfecto. Perfecto, Franny. Muy bien hecho. Cuchillo usar aquí. Excelente. Has cortado la cuerda. Jeez. Yes, Franny. Ahora vamos a ver qué mierda tiene esta botella. ¿Por qué te suicidas, Franny? ¿Por qué te tiras? What the fuck? Ouch. Ouch. Pobre sapo enorme. ¿Por qué no hay ningún fuego? Porque está quemada. ¿Por qué no hay ningún fuego? Aquí estaba el corazón. Lo tomé, lo reemplazo por esta mierda. No puedo tocar esta cosa. De verdad que quema. Ok, necesito agua. Algo para hacer esto. Unos hielos o no sé qué mierda. Y creo que tengo una idea de dónde. A ver. Creo que tengo una idea de la regadera. Pero ¿con qué me la llevo? Corre perra. Aquí, a ver. Un florero me lo puedo llevar aquí. No huelen. Deben ser flores plásticas entonces. Ok, no puedo. El especiero. ¿Qué es esto? Pimientas. Siempre vienen bien para... ¿Qué sapos? No sé qué mierda. A ver. Oh, un chile habanero me lo voy a llevar también. Y hierbas para hacerte la limpia. Soy apache. Dura, dura, dura. Ok, salero. Sal, muy buen ingrediente. Sí, hay ajo. No hay vampiros. A ti le gusta jugo... Aceitunas. Supongo que creer bla bla. No me gustan mucho las judías. A mí tampoco. Son bien putas. Se ha abierto y sé que... Ok, esto sí está muy estúpidamente racial, pero... Lo dije en joda. Extraña. Parece una semilla. No sé qué era, pero yo la agarré. Está como... Seguro que los insectos... Los pequeños insectos usan la zeta como paraguas. No hay nada más. A ver. La bolsa de... De lo que quiera que sea. Una bolsa huele bien. No la to... No hue... La bolsa... La bolsa huele bien. No la tocaré. No entiendo por qué. No puedo llevarme el chile tampoco esta mierda. Qué lata tan bonita. Aquí no hay nada. A ver. Esos son ojos. Qué asco. Voy a llevarme esto. Lo que gente tiene en sus casas. No seas clecto, manafrani. A ver, aguanta. ¿Puedo llevarme esto? Uy, a toda madre. Me he quedado... No sé qué mierda. Ok. Esto es una cacerola. Perfecto. A ver. Un caldero para hacer... Para hacer sopa muy rica. No, yo no la quiero para eso. Veamos si puedo ocuparla. No es como que tuviera muchas cosas. Aquí hay ceniza. No puedo usarla. Si abro el grifo es posible que salga agua. Muy bien. Ocupar. ¡Excelente! Cerramos el grifo. Dije, cerramos el grifo. Ya tengo. Agua, agua. Cazuela. Listo para cocinar. No lo quiero para cocinar, Franny. Usar. No se puede. Ay, ¿por qué penes me haces esto, Franny? Esto quema. ¿Por qué? No hay ningún fuego. Ya tengo agua en una cazuela. Una cacerola, perdón. Pero necesito que esté fría. ¿Será combinar? No. Sal y pimienta. Genial para condimentar. Sopa deliciosa. ¿Qué es esta mierda? Examinar. Una semilla extraña. Me pregunto qué clase de flor crecerá de ella. Semilla. Oh, pero te puedo usar las pinzas. A lo mejor vine a recoger el agua de Oquis. Usar. Venga, así se pudo. Oh, conseguí un papel. Esto es tan excitante. Esto te va a excitar. Revelando el alma verdadera. El mundo que... El mundo te oculta la verdad. Ejercita tu alma a través de la vida y entenderás el propósito de este acto. Si intentas corromper la ciencia... Esta ciencia... Eh, no. En esta esencia. Perdón. Las letras son muy pequeñas. Tu alma será oculta y jamás le verás cara... La cara de verdad. De verdad. La cara a la verdad. Pinche madre. Mala reacción. Mala reacción. Para destruir un alma impura o darle libertad a aquellos que están atrapados, necesitarás sangre. Ah, ok. Esta es otra receta. A ver, a ver, a ver. Están marcadas como con verde tres ingredientes y... Otros tres ingredientes están sin seleccionar. Para destruir el alma impura o darle libertad a aquellos que están atrapados, necesitarás sangre del que ejecute el ritual. O sea, de Franny. Cinco velas negras. Tengo eso. Ok, están marcadas porque las tengo. Cenizas para formar un pentagrama. Lo tengo. Una rosa luz luna... Una rosa luz de luna azul florecida. Afuera hay unas... Sal y pimienta. Ya tengo eso. Pelo de la persona que deseas hechizar. Necesito pelo de la... ¿De quién necesitaré pelo? ¿De quién necesitaré pelo? ¿Del cadáver o de la tipa? A ver. Dibujo un pentagrama en las cenizas dentro del cuadro blanco y negro. Pon una vela negra encendidas en cada punto del pentagrama. Llena una caldera de agua y ponla el resto de los elementos en el hier... Y en el hiervelos, viértelos sobre la persona a la que deseas hechizar y repite esas palabras mientras a la... No, no, no sé los pentagrama. Muy difícil, Dani. Ok. Este va a ser el contrahechizo para lo que me quiere hacer... Obligar a ser la otra tipa, así que... Debo buscar sangre de quien ejecuta el ritual, o sea, de Fran. Una rosa de estas, que supongo está afuera. Y pelo de la persona, así que debe haber un peine o algo en la habitación de las tipas. Primero aquí. Rosas de color rosa. Hay un... Aquí, a ver, a ver, a ver. Ítems, cuchillo... ¿Qué puedo usar para...? A ver, voy a intentar con el cuchillo. Estoy muy suficientemente lista para encontrar otra solución. Ok. ¿Cómo las tomo? Ya tengo las cenizas, ya. ¿Será en el otro mundo? Mi hermano intentó atraparme, pero salí corriendo. Aguanta tu hermana, anda, papá. Aparte, pero salió corriendo... ¿Podría ser la siamesa? O sea, un alma corrompida y un alma pura. Así que podría ser la siamesa. No sé, estoy teorizando mucha mierda. Probablemente ni siquiera estoy dándole clavo. Como en el psiquiátrico, que también especulé mucha mierda de que las sombras representaban los traumas y problemas que presentaban los niños. Pero solamente el de la violación fue el caso. Así que no sé. Un brillo de luna en el agua. Eres más tan bella y tan... A ver, a ver, a ver. Vamos a dar combinación. Examinar. Examinar, por favor. Una rosa. Luz de luna. Azul florecida. Aquí hay luz de luna. Oh, ya, 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 ya. Venga, no, 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 no. Quíratela. Esta es una semilla. Supongo que lo uso aquí. Y florece. Y me da la rosa que necesito. Excelente. Ahora a ver. Ya tengo un ingrediente más. El último está en la habitación de la tipa, probablemente. Y me la rifo así bien vergotas, bien poderoso. Y le hago el epic trolling. La tipa va a creer que... Aguanta, espero que no se entiere porque... Ella sabía mucho de esto que estaba pasando acá. No sé, que también se entere de la situación y valga madre. Veo el adolescente. Ah, adolescente. Muy viejo. Parece un cuadro muy viejo. Velas blancas por todas partes. Otra ventana. Ah, agua por todas partes. El agua me hace sentir indefensa. No te gusta el agua, Franny. Ok, no hay nada aquí. Necesito un peine o algo que... Pero, ¿qué hacía el bebé de ahí arriba? O sea, ¿qué era? Ahora que lo pienso, ¿será su nene? ¿O será que hizo algo, mierda, esta tipa asesina de la muerte, maldita? ¿Qué casita tan pequeña en medio de una...? ¡Es la casa del monstruo Roche! Ok, el tocadiscos, la máquina de escribir... La máquina de escribir... Y funciona, y funciona muy bien. Es que no hay nada que hacer, virga. He buscado por mucho tiempo... El pinche... Me ha gustado con casi toda la mierda. A ver... Podría escribir... Esa receta, pero necesito tal y como está. Aguanta, podría escribir esta receta. No es cierto, me la pasé... Vete el chorizo, me la pasé un buen rato buscando. ¡No! Fran, eres un troll. Y no de los feos, sino de los que joden. Receta alterada, supongo. Ahora sí me puedo ir a la mierda.